Música ¿Hasta cuándo? Yo no sé hasta cuándo Tendré que aguantarme viviendo sin ti Si te llevo tan dentro, muy dentro Este cruel tormento me va a consumir Otro día llega y no te veo Otra noche de angustia y temor Son los celos los que me seducen A pensar que otro goza de tu amor Esta cobardía, sin ella no aguanto Si me faltas tú, seré un miserable Soy como aquel niño que al quedarse solo Su espalcido llanto ya no hay quien lo calme Si a la lejanía tiendo la mirada Por lejos que te halles me parece verte La dicha se torna en constante amargura Por la incertidumbre que el corazón siente Otro día llega y no te veo Otra noche de angustia y temor Son los celos los que me seducen A pensar que otro goza de tu amor Esta cobardía, sin ella no aguanto Si me faltas tú, seré un miserable Soy como aquel niño que al quedarse solo Soy como aquel niño que al quedarse solo Su espalcido llanto ya no hay quien lo calme Por la incertidumbre que el corazón siente